Música Buenos días, ¿cómo están? Oigan, ahí entra mucha luz Este, nada, voy llegando porque iba yo a hacerte desayunar y me habló una amiga que ya estaba aquí afuera de la casa y que saliera para que fuéramos a desayunar al mercado y pues ya la acompañé y vengo regresando así es que ahorita me voy a hacer un licuadito de avena porque pues no quise comer yo en el mercado, hay muchos me comen una tostada de camarón, pero me voy a hacer un licuado de avena y ya me bañé, pero ahorita en un ratito vamos a empezar a lavar para que me... voy a hacer un licuado y para eso necesito canela avena avena y una manzana y agua, un vaso de agua ya tengo aquí mi agua así es que a este nada le voy a echar unas dos ups tres cucharadas y una ramita chiquita de canela molí un poquito la avena primero y ya le eché la manzana echamos el agua y ya a moler por eso ayer compré la bolsa de manzanas mejor después ya tarán hola oigan ya sé que no me había arreglado pero les dije que si me iba a arreglar con ustedes porque últimamente en los videos me han preguntado que que me hago que que me he echado que que como me estoy cuidando la piel etcétera y a decir verdad no hago nada diferente no me estoy echando cremas especiales ni nada por el estilo yo creo que es la verdad por la alimentación por las verduras etcétera y bueno estas orejas están ojeras y eso creo que es las ojeras del día de hoy están muy cañonas porque anoche no pude dormir y me durmió a las cuatro de la mañana ahorita ya tengo ya me puse crema y lo que me voy a poner después es un polvo este es un polvo que ni siquiera tiene marca la verdad es que me lo compré la hizo cuando fuimos la última vez me costó como pues no me acuerdo no sé no está caro o sea como barato es un polvo miren blanco pero no va a quedar blanca como Adonita Bimo no crean este polvo se usa para cuando no quieres que te brille la cara y así y a lo mejor suena raro o se ve raro que me ponga el polvo antes de maquillarme pero cuando me lo pongo así me dura mucho más el maquillaje digo no es que ahorita quiera que me dure mucho el maquillaje no porque voy a estar aquí pero es digamos lo que hago normalmente cuando grabo o así después voy a después voy a aplicar mi base con mi como se llama esto brocha esponja brocha tengo una base que ya se me está terminando la verdad es que tiene un montón de tiempo que la tengo tiene como más de un año que la tengo y la base que uso es la base de beca en color tan o sea bronceado y me gusta mucho no me pongo mucho la verdad es que está súper cara el otro día la fuimos bueno fui a la plaza y en sefora la venden y está muy cara me gusta mucho pero sí me cuesta o sea digo está bien porque me ha durado más de un año pero sí me duele un poquito el codo como que pagar 950 pesos por una base así me pongo así van a ver la diferencia y se van a dar cuenta porque me tardo 15 minutos arreglando sí por ejemplo esta ya está muy ya está muy sucia mi de esta mi mi brocha lo que hago es usar uno de esos triangulitos de esponjita a ver si tengo aquí si no es de esas esponjitas que venden que son súper baratas en el mercado y así y después uso este para las cejas porque a veces me da un poco de flojera usar el sombra entonces este ya viene con su cepillito y todo este es de anastasia y en sefora lo vi y está como en 500 pesos pero igual me ha durado un año y solo es para que se me vean un poquito porque pues casi no tengo cejitas ni pestañas entonces solo necesito darle una marcadita de hecho ya casi no tengo ya y después si no me hago sombra me hago el delineado pero el día de hoy les voy a enseñar la sombra porque me han dicho que les gusta mucho es esta sombra esta sombra me la compré en un salis y es de híjole ya ni se le ve style style style.com no sé me la compré estaba en oferta me costó 60 pesos el color es meteor strike y igual tiene un año que me la compré más de un año que me la compré y todavía tiene un montón lo que hago es que me la pongo así y 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 por eso luego me ven toda brillosa y lo mismo por eso les digo que a mi me gusta el maquillaje pero pues no soy buena para así las combinaciones y sombras de muchos colores esta es mi sombra de siempre y ya y ni siquiera la pongo bien y ni siquiera la combino así muy intenso después para no vernos así muy decaídos y así me pongo una tinta que tengo desde que vivía en Corea pero vean cuánto le queda ni sé de quién es creo creo tal vez sea de Tony Molly lo que pueden hacer si les gusta toda esta onda del contour y eso es que aquí arriba ponemos tantito como es el único brillo que tengo eso es todo ahora si sigue mi delineador mi delineador también la verdad es que lo amo me gusta mucho es de igual de la misma marca de daiso pero me gusta mucho y como pues no soy de piel tan sensible ni nada no soy como pues alérgica así y después mi delineado que es súper fácil y luego el otro lado yo creo que lo que más tardo es tratando de que quede lo más parejo que se pueda el delineado eso es todo y después mi máscara es igual de la de daiso porque lo más caro que uso es mi base y la base ni siquiera la uso todos los días si voy a estar en casa pues no me maquillo pero si voy a salir a hacer algo ligerillo así me maquillo con solo me pongo polvo crema y polvo y ya las pestañas ya casi acabamos tenía un pelito y me lo arranqué así nada más me voy a poner un poquito más de tinta tarán eso es todo lo que hago el video lleva 13 minutos 44 segundos me tardé más porque les estaba explicando pero como pueden ver eso es todo lo que me hago en maquillaje no me hago nada especial en lo que más me puedo tardar a lo mejor es en el cabello pero es súper fácil no tengo ningún secreto tengo más cachete de este lado miren que de este y pues mis ojeras ya no se ven tanto pero no quise usar corrector porque pues también no voy a salir ni nada entonces es algo tranquilito me gusta es fácil es rápido y no me veo así como que voy a la fiesta del embajador pero tampoco me veo como que en la mañana que salí al mercado así sin arreglar así es que eso es todo de como me arreglo ahorita me voy a cambiar ya es hora de hacer de comer muchachos le voy a dar también de comer a Carly esto ahí y provecho que van a comer ustedes el día de hoy voy a comer pechuga de pollo con ensalada porque mañana va el doctor que van a comer